Soy Franci Gómez, archivista del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Quiero hacerles una invitación para que visiten nuestro micrositio de gestión del conocimiento en el botón Memoria Institucional. Allí encontrarán las tablas de valoración documental que cuentan la historia de nuestro ministerio en documentos desde 1888 hasta el 2009. Estas tablas de valoración documental contienen un alto contenido informativo dado que allí se encuentra toda la historia institucional de nuestro ministerio, desde que fue la oficina de correos y telégrafos hasta nuestro actual Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este es un espacio vital que cuenta la historia de nuestro ministerio para que todos comprendamos cómo ha evolucionado el ministerio en el tema de tecnologías y comunicaciones. Las tablas de valoración documental que tenemos alojadas en este espacio son una herramienta fundamental para aquellos futuros profesionales, archivistas, historiadores y bibliotecólogos que se quieran especializar en este campo. Asimismo, servirá de apoyo para todas aquellas ramas de las ciencias sociales y humanas y aquella ciudadanía en general que esté interesada en conocer toda la evolución del sector de tecnologías y comunicaciones. Los invitamos a consultarla.